Hola amigos, mi nombre es David Ríos y los quiero invitar al evento sonido tinto Rockmaster por los niños de Kazuka. Podrás ver a los mejores exponentes de la guitarra eléctrica de Colombia. Patricio Stiglitz Nicolás Waldo Y Diego Jiménez Grandes maestros de la guitarra eléctrica. Este evento se realizará el 18 de mayo en la Casa de la Cultura de Ingativá. ¡Los esperamos!